hola saludos aquí estoy nuevamente con un vídeo para ustedes quería enseñarles esta catalella preciosa bifoliada mía que los que me siguen desde el principio saben que yo tengo un vídeo sobre ella de junio el año pasado 24 de junio yo les voy a dejar el vídeo en las descripciones de este vídeo mío yo donde pongo el nombre de mi instagram y de los grupos que yo sigo en facebook ahí mismo les voy a dejar el link donde está este vídeo del año pasado la van a ver muy preciosa yo les hablé sobre las orquídeas bifoliadas en este caso de esta orquídea bifoliada mía muy linda este año me ha regalado cuatro flores sobre inflorescencia y el año pasado tenía cinco pero yo estoy feliz porque aunque haya disminuido una no importa yo enamorada de ella ella es muy alta ese pseudobulbo es muy alargado es muy vistosa muy elegante que les puedo decir enamorada de esta bella orquídea ya tiene un año sin florecer y casualmente floreció en la misma fecha del año pasado vieron qué linda yo se las dejo ahí porque como que me enamoro así viéndola les dije siempre que las bifoliadas nacen de un pseudobulbo y luego tienen sus dos hojas miren así mira allí una hoja esta es muy grande tenemos muy grandes el pseudobulbo es bien alargado bien grueso y siempre los bordes nuevos los brotes nuevos que nacen del rizoma a esto allí se forma el rizoma y van creciendo los nuevos pseudobulbos y el nuevo el más nuevo de todos es el que nos regala la floración en este caso miren allí es un ejemplo perfecto que lave lo más lindo verdad siempre el lávelo y y los pétalos casi siempre son del mismo tono muy linda es un verde amarilloso me ha gustado que no saben cómo he disfrutado esto ya yo se ha ido compartiendo algunas amistades mía y creo que mi facebook y en mi instagram creo que puse una de ellas cuando estaba abriendo pero ya no podía aguantar más y tuve que venir a hacer ese vídeo para que lo vieran ellas crecen a partir del rizoma como les dije y ese rizoma se va alargando formando el cedobulbo y va cubriendo así miren el rizoma va cubriendo casi toda la maceta buscando el borde de la maceta y el último como les dije es el que va a florecer en este caso este este que yo le estoy enseñando el mío ven se fue el que sacó el la vara me dio estas bellas flores esta mía es híbrida les gusta verdad yo sé este crecimiento horizontal este que yo le estaba hablando miren ese se le llama sinpoidal así buscando el borde de la maceta siempre para afuera esta mía yo quiero dejarla hasta que termine la floración allí en esa maceta que yo le busqué después que floreció el año pasado ella venía en una de este tipo pequeña así y la pasé para esta este año bueno yo no la quiero dividir yo no la quiero separar yo quiero tener una planta bien grande y creo que voy a buscar una maceta de éstas de la cesta voy a enseñarles la cesta mía de éstas que de madera que las venden en estas tiendas y miren que bonita van mis falenoxi ustedes saben que siempre le enseño esta bella falenoxi mía miren la cinta que bonita va miren algunos coquedamas que no tengo que hacerle un video para enseñarle todos mis coquedamas bueno aquí está nuevamente está preciosa recuerden regar temprano siempre les digo que rieguen por la mañana que el lugar esté ventilado que el sol de la mañana si pueden aprovecharlo yo la tengo en la esquina de allá en el último piso de allá y ella le da por la mañana cuatro horas casi de sol directo al cristal allí y ella recibe ese sol no le ha pasado nada le ha venido perfectamente bien ella está cerca de los de endrobium que tengo allá atrás y de algunas otras orquídeas que les va muy bien allí recuerden eso siempre fertilizarla cada 15 días o una vez al mes yo creo que yo estoy últimamente regando fertilizando una vez al mes y miren que linda ella es muy preciosa bueno otra cosa que detecté fue este tipo de manchitas en las hojas que desde que vino si ven ese vídeo mío del 24 de junio van a ver que esas manchitas son producidas por un hongo llamado biosticta capilar lensis yo le voy a poner yo le puse el nombre aquí para que busquen información sobre él no se asusten sobre ese tipo de hongo porque déjame ver si le vuelvo a enfocar la hoja porque bueno hasta ahora ella se desarrolló bien las otras hojas no lo tienen y yo no he regado fungicida no he tratado de eliminarlo solo lo dejé allí porque estas orquídeas cuando están en los jardines donde uno la traen a las tiendas para comprarla en esos jardines riegan por este sistema de nebulización y ustedes saben que es nebulización automatizado ven y entonces ellas pueden al ser regadas excesivamente pueden quedar mojadas más tiempo y por eso se le produce este tipo de hongo pero nada que preocuparse yo no me voy a preocupar por él ya lleva un año conmigo él se quedó así ahí le da bastante aire aquí las otras hojas nuevas no lo tienen y no es regado yo riego y lo que hago es que espero que haya bien bastante ventilación aquí en este cuarto pongo los ventiladores y etc es la única medida que he tomado bueno pues quería compartir con ustedes esta bella orquídea mía siempre les hablo sobre como yo la he cuidado la he regado le he dado su su fertilización y ya han visto que que está preciosa bueno pues gracias por seguirme en este canal gracias por ver mis videos por dejarme sus comentarios estoy tratando de responderlos todos incluso hay comentarios que no me han notificado y yo rápidamente me doy cuenta después revisando videos anteriores de otro tiempo y bueno pues les contesto cada vez que puedo gracias por su apoyo nos vemos por estos grupos que yo les dejo siempre en las descripciones del video estos grupos de facebook el de melo de orquídeas el de orquídeas reina orquídeas por el mundo el de morita todos estos grupos miren que belleza y que olor tiene verdad aquí está muy linda bueno les quiero gracias por ver mis videos y por apoyarme un saludo grande desde Jaya Lía besos chau chau